Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Hasta allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Y así La noche dura un poco más Tan enamorados Y así La noche dura un poco más Contigo Contigo Si es malo Así la noche dura un poco más De la noche dura un poco más Todas la noche dura un poco más Al trying izar